y para abordar qué sabemos del manejo del agua en el méxico prehispánico tenemos el comentario de la doctora teresa rojas rabiela profesora e investigadora del centro de investigaciones y estudios superiores en antropología social ciesas unidad ciudad de méxico es muy probable que el desarrollo de las formas de manejo del agua en mesoamérica haya acompañado el proceso de domesticación del que llevó a ser un amplio conjunto de plantas cultivadas compuesto por más de 100 especies asegurando su crecimiento y aumentando sus rendimientos ahora se sabe que el maíz el único cereal del continente americano por cierto desciende del teocintle mexicano silvestre y que fue domesticado hace unos 9000 años mientras que la calabaza lo fue hace unos 10.000 años y el frijol hace 6 o 5.000 años esta trilogía de cultivos de la milpa con el maíz como personaje central combinada con las demás plantas domesticadas brindaron a los habitantes del méxico antiguo una dieta vegetariana balanceada y rica así como numerosas materias primas que sustentaron el proceso civilizatorio que aquí tuvo su cuna el invento de diversas técnicas para la preparación de los alimentos en especial la nistamalización del maíz que le agregó valor nutricional al cereal así como de variados métodos agrícolas y de manejo del agua para irrigar los cultivos contribuyeron no sólo al aumento de la calidad de los alimentos sino también a disminuir la incertidumbre que acompañaba la agricultura de temporal y así incrementar los rendimientos agrícolas y del trabajo humano puesto que todas las labores se realizaban manualmente es importante recalcar que la de mesoamérica fue una agricultura sin animales y la irrigación una sin máquinas para elevar el agua de tal manera que todo dependió de la aplicación directa de la energía humana las formas de manejo del agua en el campo y las ciudades en el periodo prehispánico fueron muy variadas y de acuerdo con los cientos de registros históricos del siglo 16 las obras y los sistemas hidráulicos se distribuían en todo el territorio si bien las de irrigación se concentraban en la vertiente del pacífico el agua para el riego se aplicaba manualmente o bien por gravedad sumersión o infiltración en cuanto a las obras para beneficio de la agricultura propiamente dichas las hubo que aprovecharon o crearon desniveles para conducir el agua por gravedades de sus fuentes manantiales ríos arroyos y barrancas hasta las parcelas por medio de canales acueductos sobre terraplenes y depósitos las que drenaron humedales para construir parcelas tipo chinampas las que crearon artificialmente espacios húmedos en las oquedades naturales mediante represas temporales las terrazas y bancales en las montañas y cañadas para retener suelo y humedad los pozos excavados en las milpas para irrigar manualmente las presas de almacenamiento y la desviación de ríos para establecer distritos de riego entre las más conocidas en materia de dispositivos asociados con estos manejos hidráulicos los hubo desde las rústicas zanjas de tierra o los depósitos sin recubrimiento hasta los elaborados canales de piedra y mampostería algunos megalíticos los acueductos sobre terraplenes a veces monumentales los depósitos para almacenar el líquido aljibes cisternas jagüelles y presas las cortinas para almacenar agua las presas temporales para derivar las corrientes hacia las parcelas las alcantarillas para desaguar los diques en las ciénagas para controlar los niveles del agua los canales de navegación y las compuertas para manejar los flujos entre los mejor conocidos en lo que respecta al manejo del agua en el ámbito de las ciudades del méxico antiguo encontramos registros sobre la rectificación y desvío de ríos y arroyos para prevenir inundaciones la canalización de manantiales por medio de acueductos para la provisión de agua potable la captura conducción y almacenamiento de la lluvia caída en los techos de edificios patios y plazas el drenaje de las aguas pluviales y de desecho por ductos subterráneos y alcantarillas y su canalización hacia las áreas agrícolas la construcción de terraplenes elevados para protección de viviendas y edificios y la ampliación del suelo urbano con canales de drenaje empalizadas y rellenos tal como lo han afirmado los estudiosos de las obras hidráulicas de mesoamérica su antigüedad y secuencia arqueológica son muy difíciles de establecer salvo cuando sus restos están claramente asociados o todavía mejor sellados con otras estructuras debidamente fechadas uno de estos casos es el canal megalítico olmeca de teopante cuanitlan guerrero cubierto con un nivel posterior y que ha podido fecharse hacia 1300 antes de nuestra era por ejemplo algo espectacular pero el uso de nuevas técnicas ha permitido fechar otras obras como la presa del purrón cercana a coscatlán puebla que se utilizó durante más de 900 años del año 750 antes de nuestra era al 200 de nuestra era pues hemos escuchado a la etnóloga y doctora en ciencias sociales teresa rojas rabiela profesora investigadora del ciesa ciudad de méxico en este análisis que forma parte de la serie del ciesas al micrófono nuestros investigadores responden